En los primeros años de la República surgió un grupo de seguidores del general Bernardo Higgin-Riquelme. Sus integrantes fueron principalmente militares que habían participado en el Ejército de los Andes y miembros de la Logia Lautarina. Sus seguidores postulaban la implantación de un gobierno fuerte y centralizado, que debería estar a cargo del Libertador, que en aquel tiempo estaba exiliado en Perú. Entre sus figuras más destacadas estaban José Antonio Rodríguez Aldea, antiguo monárquico y ex ministro de Hacienda, el general José Joaquín Prieto y Francisco Ruiz Table, quienes ocuparon la primera magistratura del país. Los higginistas fueron aliados del ministro Diego Portales, pero esto era contrario al regreso del exilio del prócer. Su larga permanencia en tierras peruanas terminó con las aspiraciones de esta tendencia. En realidad, en aquel tiempo, Higgin era bastante impopular. Con motivo de las elecciones presidenciales de 1841, fue postulado como candidato, logrando solo un voto de los 164 sufragios válidamente emitidos.